Nuevamente la contratista se ha presentado juntamente en una serie de documentaciones donde también tenían lo que tiene que ver con los planes que tienen que ver con la ejecución de obra y también las notificaciones que habían recibido de parte del administrador del ferrocarril pidiendo la suspensión del tramo que corresponde a la provincia de Jujuy y ayer tampoco no hubo ningún representante de parte del Estado Nacional para que dé la respuesta que nosotros esperábamos digamos más que nada porque también así lo esperaban los compañeros trabajadores así que bueno un acuerdo que también que hubo es que la obra se suspende en forma temporaria y bueno cuando vuelvan a retomar las tareas las mismas personas que estuvieron trabajando ahí serán las primeras en reincorporarse además dentro de las negociaciones por esta suspensión también hemos conseguido digamos un sueldo de un mes que los trabajadores lo van a percibir sin prestar tareas donde también van a quedar la mitad de los trabajadores afectados a lo que tenga que ver con el desarme del obrador y también bueno principalmente en el compromiso con los compañeros de que vamos a seguir trabajando y gestionando para que prontamente se vuelva reactiva esa obra ¿no? ¿Esta paralización de obra significa que lo que estaba previsto abrirse en fraile no se va a abrir? No, o sea se suspende todos los trabajos dentro de la provincia de Jujuy el obrador que estaba previsto que se iba a abrir en fraile pintado bueno también ha sido suspendido como así también nos informaron que parte de un obrador que tenía que ubicarse en la localidad de Pichanal en Salta también no lo van a realizar porque bueno es una orden que baja del Estado Nacional ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores que quedan digamos sin trabajo por este tema del obrador? Bueno son aproximadamente 40 trabajadores que son afiliados al sindicato de UOCRA quedarán aproximadamente 30 personas lo que tiene que ver con lo de desarma del obrador y bueno los demás compañeros que vayan a tener los despidos bueno se ha garantizado que nuevamente ellos van a tener la incorporación también tienen, hemos acordado el pago de dos quincenas de 88 horas horas normales más la asistencia pero sin lugares de trabajo ¿no? así que eso es para que durante un mes los compañeros tengan la posibilidad y nosotros también así de poder gestionar otras fuentes de trabajo ¡Gracias por ver el video!